Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video donde les muestro como hacer jabón líquido para ropa. Vamos a ocupar una barra de jabón para lavandería, de la marca que sea, pero de 400 gramos. Medio kilo de jabón en polvo, también tiene que ser jabón para ropa. Medio litro de jabón líquido, también para ropa. Y por último, un litro de agua. Vamos a poner a hervir nuestro litro de agua, mientras hallamos nuestro jabón. Toda la barra de 400 gramos. Ya que tenemos toda nuestra barra de jabón rallada, la vamos a agregar al agua hirviendo. La vamos a remover hasta que se desintegre. Ya que estamos seguros que se deshizo bien el jabón, bueno, la barra de jabón, le vamos a agregar el jabón en polvo de poco en poco y le vamos revolviendo para que se integre muy bien. Ya que se integró muy bien también el jabón en polvo, le vamos a agregar el jabón líquido, así en forma de hilito y sin dejar de moverle. Listo, le seguimos revolviendo otro poquito, hasta que se vea que se integró ya todo muy bien. Y entonces la apagamos. Ahora lo que voy a hacer es vaciar la mezcla en esta cubeta. Como pueden ver, pues todavía está caliente. Así es que la vamos a vaciar para que se enfríe un poco, un poco, perdón. Mientras, en la estufa ya tengo otros 4 litros de agua calentándose un poco para poder agregarla aquí. Tiene que estar caliente, no hirviendo, solamente caliente para que no haga que el jabón se vuelva a cuajar. Ya está el agua caliente lista, así es que se la voy a agregar. Listo, miren, ahorita ya le agregué el agua. Hay que revolverla muy bien. Y la vamos a dejar reposar toda una noche. Ahorita, miren, se ve ya más espesita, ya vieron. Pero pues todavía está caliente, obviamente. Entonces les repito, hay que dejarla reposar toda una noche. Y mañana les muestro qué tal quedó y vemos cuánta espuma hacía. Miren, este ya es el siguiente día y quedó así. Lo pueden dejar así o como yo agregarle más agua. Yo le voy a agregar un poco más de agua. Miren, como esta ya está llena y no le cabe más agua, pues la voy a dividir en dos, mitad y mitad. Y le voy a ir agregando poco a poco más agua. Ahorita ya está frío, entonces sí ya se le puede agregar el agua fría. No es necesario que sea caliente. Miren, ya los tengo divididos. Ahora con esta, que es de medio litro, les voy a ir agregando agua para decirles a ustedes cuánta agua le eché. En total, miren. Ahí va una. Le voy a agregar primero un litro. Ajá. Y le voy a revolver para ver qué tal queda. Y pues no pasarnos obviamente de agua. Porque eso es lo que no queremos, ¿verdad? Miren. Se revuelve muy bien. Pareciera que no se va a revolver, pero sí, ustedes revuélvanle y van a ver que sí. Igual, para más fácil, si gustan echarle el agua calientita, pues no hay problema. Ajá. Miren, yo creo, bueno, para mi gusto así está bien. Porque esto se va a dejar reposar en la noche y va a quedar, se va a hacer un poquito más, este, gelatinoso. Entonces así lo voy a dejar. Así es que del otro lado, igual le voy a agregar nada más un litro de agua. Miren, uno y dos. Igual, lo volvemos muy bien. Hasta que se mezcle perfectamente. Y ahora, miren, les voy a mostrar aquí mismo, en la que estoy vaciándole el agua. Ahí está, agüita. Le agregamos tantito jabón. Y miren. A ver si se alcanza a ver. La espumita que hace. Miren. Si se alcanza a ver que hace espumita. Ahí está. Para que vean que si hace espuma, obviamente hace poca, no hace la misma espuma que un jamón comercial. Pero sí, hace espumita y limpia perfectamente. Ahora solo falta embotellarlo. Y bueno, pues miren, ya tengo aquí embotellado el jabón. Este, les digo, quedó un poquito todavía líquido. Pero, van a ver que mañana va a espesar. Entonces, por eso lo dejé así. Ni tan líquido, ni tan espeso. Yo les recomiendo a ustedes que no le echen la misma cantidad de agua que yo. Que vayan probando de poco a poco. Porque no a todas, este... No todas aguantan la misma cantidad. No sé por qué. Depende del clima. Depende de muchas cosas. Entonces, ustedes vayan calculando de litro por litro. Para que sea más fácil. Y pues ya lo dejen con la consistencia que a ustedes les guste. Y recuerden que es importante que lo dejen reposar una o dos noches. Para que ya haya cuajado lo que tengan que cuajar. Y ustedes puedan calcular mejor el agua. Y miren aquí, pues me salieron 10 litros. Salieron dos garrafones de 4 litros. Y este que es de 3, pero pues no salió completo. Entonces, son como 2 litros. Entonces, les digo, por los 50 pesos yo creo que está bien. Digo por 50 pesos porque el jabón líquido de un litro me costó 20. Pero solo ocupamos la mitad. Del jabón en polvo también me costó 20 pesos. Igual usamos la mitad. Entonces, son 10 y 10. Ya son 20. Y 15 pesos de la barra de sote. Entonces, pues son 35 pesos. Yo les digo 50 porque pues ya ven que... Este... Va cambiando. El precio en cada estado o país. ¿Verdad? Obviamente. Entonces, pues yo digo que está muy bien el ahorro. Y ojalá les guste más que el otro. Porque este si hace espuma. El otro, ¿no? Y bueno, pues. Ojalá me de... Si lo realizan me dejen sus comentarios. Me regalen su me gusta. Que por favor si les gusta lo compartan. Y se sigan suscribiendo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Chum.